Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo al lado del matador Mario, que empecéan, bienvenido. Levantan esa pelota que quiere ser recibida por Neymar. ¡Buen disparo! ¡Gol! Y ahí lo vemos Mario que la pelotita siempre pegadita al pie, le encanta la gambeta. Lo dejó en el suelo como muñeco, es sutil con el guante en el botín. ¡Pero qué bien juega! Y el defensa saca la pelota. Saca de arco. Balón interceptado en la mitad del campo. ¡Qué manera de perder el balón! No es pobre técnica, es que no tiene técnica. ¡Es bueno el centro y ahí está! ¡Vaya cabezazo Mario como los de los viejos tiempos! ¿No? Así saltaba Daniel. Así saltaba, así le pegaba y agujereaba hasta las redes. Fijate que es complicado meter gole de cabeza. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Llega Milagro, Cando. Se abre el paso y se viene y le va a pegar. ¡Es un zapatazo! ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy. ¡Le ha caído un peludo! ¡Pero! ¡Pero! ¡David Villa! ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Claro! ¡Y eso pasa cuando se juega al límite! ¡Fuerte! Esa pelota la metió con ventaja Le ha pegado horrible Bien parado, enorme anticipación Hasta la mitad de la cancha Y ahora que no lo para La verdad que está mejorando Buen lugar para recuperar Se han quedado pagando No pueden hacer pie Tiro libre, peligrosísimo Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado al contrario por delante Está claro que hubo contacto La falta más que dura El árbitro acertó Neymar Bien señalado el fuera de juego Tremendamente angustiosa Muy difícil creo que superar a este jugador Pasando por... ¡Te volea! ¡Era un bombo! Se abre el paso y puede ser una oportunidad Tiene compañía Gran misión defensiva Se abre, le pegó Luis Gustavo Neymar Se abre el paso Es para pegarle ¡Gol! ¡Gol! Dos goles ya en su cuenta El equipo ahora insistirá en buscarlo Porque está on fire Un gol que llega para confirmar Que en la cancha solo hay un equipo Están preparando un tiro de esquina Ahí va el cabezazo Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da Punto de dar beneficios Ahí está la lucha por el balón Centro peligroso Que metió el centro con una chancleta Le pegó horrible Ha llegado muy bien el defensor La tiene y está Es un zapatazo David Villa Bien el fondo tapando el centro Bien el tiro de esquina Esta pelota lleva nombre y apellido Le va a pegar y puede ser Mario Le mete manos a la pelota Y ahí está ¡Se terminó! Fue Lenio Herrera quien alguna vez dijo Que iban a ganar un partido